hola amigas y amigos sean bienvenidos a mi canal sabrón y en california 503 como pueden ver este perdón que venía subiendo la grasa porque se tiraba azul como ustedes pueden ver voy a cargar mi vinagre porque el otro día hice una carne vinagrada de cerdo y guste el vinagre como muchos de ustedes saben yo hago mi propio vinagre aquí en mi casita y ahí tengo el vídeo de como yo lo preparo paso a paso el vinagre casero lo podemos hacer en diferentes formas muchas personas les ponen una unos ingredientes otras de otro y así por ejemplo a este yo a este empecé poniéndole hojas de piña estaba dulce y agua bueno mejor les voy a dejar aquí el vídeo por aquí les voy a poner el vídeo mira que de ese vídeo del que le estoy hablando pero hay personas que le ponen aparte de todo eso le ponen cebolla y le ponen clavo de moler o clavo de olor perdón y queda muy delicioso también se hace el vinagre bueno el vino estaba lleno pero como les digo yo hice este carne de en vinagrada de cerdo que agarre todo el vinagre y aquí tengo ahorita sólo le voy a poner de piña está las traje del trabajo las laves y el otro día le agregué ya el agua y le agregué la cebolla así que vamos a ponérselo bueno miren aquí está los otros pedacitos tengo mis manos lavaditas y lo que ustedes ven aquí de este traste es cuando lo tapó que la tapadera pero es del mismo vinagre donde topa el vinagre no pasa nada y voy a seguir poniéndole el resto de las cáscaras de piña miren ahí está se las voy a poner todas miren aquí están vamos a tratar de revolverlo todo a modo que se incorpore todos los cáscaras de piña que puse todo lo que está abajo desde la piña anterior el día que hice el vinagre el vinagre para que se llegue a hacer bien bien el vinagre se tiene que dejar este unos unas semanitas para que se conserve bien y se haga el vinagre yo es raro que yo ando comprando vinagre de las tiendas yo hago mi propio vinagre que es más rico y más saludable porque no lleva preservantes preservantes creo que llaman cosas que le ponen cuando lo hacen verdad esas botellitas que venden ahí está mira ahí está preservantes creo que llaman no me acuerdo no sé y todavía estoy diciendo bien las palabras pero ahí está mira como les digo el otro día yo le puse la cebolla y le puse el agua porque el traste estaba hasta aquí miren hasta aquí lo dejé cuando ya quedara el vinagre le agregué agua y esto cada vez que se van a desocupar que van a usar vinagre esto lo que van a hacer es que volverá a llenarlo o sea a cargarlo de agua y agregarle más de las mismas ingredientes que le han puesto o por cierto me también le puse un pedazo de atada dulce el día que le agregué el agua y la cebolla para que se rescorde bien y tengamos vinagre en unos le voy a dar unos un mes y medio le voy a dar unos cuatro semanas seis semanas y de ahí se prueba y listo esto está bien fácil y un vinagre es muy muy sabroso en el vídeo que yo subía vieron muchos comentar hay muchos comentarios que dicen de que que ellos les agarre como se les echa a perder o sea se les arruina y les agarra este gusano dicen o sea a mí la verdad no no me ha pasado eso lo único yo les digo es que tienen que tapar los súper súper bien con una tapadera que no le entre aire al vinagre miren yo aquí con esta la tapó mi amor que quede bien sellado incluso que cuando lo quiero quiero usar vinagre y lo quiero destapar me cuesta destaparlo porque yo lo dejo bien 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 este tapadito y miren ahí está es súper fácil tienen su propio vinagre y es más saludable y se ahorran de mucho dinero para estar comprando botellas de vinagre ahí está así es que esto ha sido todo por el día de ahora quise compartir con ustedes este pequeño vídeo voy a dejar aquí le voy a dejar el vídeo de que les tengo aquí mi canal de youtube de cómo lo preparo paso por paso pero allí yo solo agregué unos ingredientes menos la cebolla pero también le pueden poner cebolla si ustedes gustan y clavos de olor así es que cuídense gracias por su apoyo nos vamos a ver en un próximo vídeo hasta la próxima saluditos y gracias por siempre pasar a ver mi vídeo hasta la próxima